¡Hola! A todas y todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien y si es la primera vez que pasas por mi canal, te invito a que te suscribas para que esta hermosa familia siga creciendo. Y bueno, el día de hoy voy a estar compartiendo con ustedes algunas compras que hice por internet, así que empecemos con el video. Y bueno, aquí tengo el paquete, así que lo que voy a hacer es que los voy a abrir, voy a estarles mostrando, también me los voy a estar midiendo y les voy a estar dando como que mi punto de vista de las prendas y de las cosas que pedí. Y obviamente recuerden que los links se los dejo allá abajito en la cajita de información por si alguno de ustedes está interesado en comprar alguna de estas cosas. Bueno, una de las primeras cosas que hay en el paquete, ya lo abrí, lo tengo aquí, lo tengo aquí, ahí al lado, fue esta correa. Yo no sé qué estaba pensando de esta correa, la verdad, cuando la pedí. Creo que me pareció muy, muy cool. Pues así, te la puedes poner y luego te la brochas. La verdad, yo la veo más como un tipo chaleco y correa al mismo tiempo, la verdad, no sé. Creo que estaba, no sé, yo tengo demasiados vestidos en los que utilizo correa aquí a la cintura para que me marquen así la cintura. Y pues dije, no, no sé, como que esto es algo diferente, como que con un vestido negro y me la pongo y ya. Pero ahora que la veo, está como un poco too much, por decirlo así, para mí, para mi gusto. Pero aún así, sí creo que la utilizo, o sea, me lo pongo con un vestido negro o algo así y creo que quedaría bien cool. Pero sí, ahí está la correa. Pero sí me gustó, me gustó que se puede graduar aquí en los lados, que se puede graduar aquí en los brazos y también se puede graduar aquí en la cintura. O sea, por si tienes una cintura más grande o más pequeña, creo que queda perfecta. Entonces, es una correa muy, muy bonita, diferente, eso sí. Pero sí, o sea, yo como que le voy a encontrar el uso y obviamente sí la voy a utilizar y me pareció muy, muy, pues muy bonita y muy bien hecha. Así está muy bonita. Los siguientes son estos cubrepesones, un cubrepesones, que simplemente pues para ponerse uno acá, para cuando se pone vestidos como que demasiado abiertos o cuando no quieres que se te vean pues las tiras de pronto en la espalda o algo así. Entonces son cubrepesones pues para realzarte y pegarte aquí los senos y que no se te note así como el pezón. No los he probado todavía, pero me imagino que, o sea, esos cubrepesones sí son como muy básicos y casi siempre funcionan. Entonces, sí, ahí están, me llegaron así, compré un par de dos, pues negro obviamente y pues color piel que son como con los básicos de básicos. Entonces, sí, ahí están los cubrepesones. Es que en esas páginas siempre me gusta comprar cosas así porque son bien baratas. Y, o sea, aquí, digamos, si yo voy a la tienda o algo así, son como que muchísimo más caros que han vivido en las tiendas chinas y son como que muy baratos y de la misma calidad. Y la siguiente prenda es un falda o vestido, ¿qué es eso? Una falda, oh, está bonita, se ve bonita. Creo que me va a quedar grande de cintura, ya lo puedo ver y ya lo puedo notar. Tiene un cierre aquí al lado. Tiene un cierre al lado. No sé, creo que sí le voy a tener que coger un poquitito de cintura. De cadera sí me quedó muy, muy bien, pero de cintura sí le voy a tener, pues, que coger un poquitito. O no sé, la verdad, no sé qué hacerle. O tal vez si me la subo bien, bien subidita y luego le pongo una correa como para que marque bien la cintura, tal vez también podría funcionar. Entonces, no sé. Una cosa para tener en cuenta es que miren, o sea, no sé si puedan ver. Los hilitos. Tiene hilitos salidos aquí en la parte de arriba. Mira, está descocida. ¿Qué es esto? Esto es de... Oh, olvídenlo, no la pidan, miren. Miren, vino descocida y todo. Ay, no. Lo peor de esta tela es que apenas se descocía y ahí ya se va. O sea, si tú no la vuelves a coser bien, ahí ya se va. Por ese lado ahí se va. Ay, yo no sé por qué he tenido tanta mala suerte con falditas así. La otra vez pedí de otra página una falda así y también se me descoció horrible. O sea, creo que es la tela o algo así, no sé. Pero pues sí, ahí la tienen. O sea, está bonita la falda. Lo que sí fue que me llegó, pues, descocida y con hilitos y de todo. O sea, no. O sea, qué desastre, miren. Lástima, lástima porque la faldita está bonita. Obviamente no la voy a devolver porque eso es todo un proceso de ponerse uno a devolver esto hasta la cochinchina. Voy a ver si la puedo arreglar. O sea, coserla o algo ahí. Tengo una máquina de coser, soy súper mala cosiendo en la máquina. Pero ahí me doy mis mañas. Me doy como que mañas de arreglar algunas cositas. A veces las arreglo y a veces las empeoro. O sea, qué loco. Pero sí, pues ahí me llegó así, rotita. Con los hilitos ahí salidos. Qué triste porque la falda en sí está bien, bien bonita. Lo siguiente es este bodysuit. Y la verdad, o sea, si ustedes han visto mis otros hauls, saben que yo amo los bodysuits. O sea, como que uno se pone un bodysuit y luego un pantalón o una falda o cualquier cosa aquí a la cintura. Me parece que se ve súper, súper bien. O sea, yo soy más de bodysuits que de crop tops. No sé, como que no utilizo tantos crop tops. Y sí tengo muchísima ropa. La mayoría de mi ropa toda me gusta que me acentúe aquí la cintura y que vaya a la cintura. Entonces me encantan los bodysuits. Este cuando lo vi, lo amé. No tengo absolutamente nada malo que decir de este bodysuit. Me encanta. Es de esta tanga que es así. Tiene el brochecito abajo. O sea, el brochecito abajo. El bodysuit que no tenga el brochecito abajo es así como que no gracias porque te lo tienes que bajar absolutamente todo cuando vas al baño o cualquier cosa. Y eso es como que un fastidio. O sea, seamos honestos. Y vamos a algún lado y nos tenemos que bajar todo eso. Es un fastidio. Entonces, que tenga el brochecito abajo. Yo siempre leo en la descripción que tenga el brochecito abajo y que sea así de este tipo de tanga. Porque la otra no me gusta porque se marca la línea del calzón, por decirlo así, y no me gusta. Entonces, de este sí lo amé. La tela está más o menos... Es una tela buena. O sea, no es la super tela. Pero en mi cuerpo pues no se transparentea ni nada. Entonces, este sí lo amé. El color está perfecto para otoño. Miren ese color. Amo ese color. El color borgoña. Yo de hecho ya tengo un bodysuit de este color. Pero era manga larga. Entonces, como ya saben, aquí donde yo vivo, supuestamente en otoño, que debería hacer frío. No hace frío, sino que sigue haciendo calor. Entonces, como que el color otoñal, pero manguita corta, como que es súper, súper cool. Bueno, lo siguiente es esto. ¿Qué es esto? Oh, ya me acordé qué es. Miren, es una falda. De hecho, esta falda se la vi en un haul a una de las chicas que sigo. Y yo dije así como que ella la recomendó y yo así como que, oh my god, necesito esa falda en mi vida. Entonces, la compré. Y bueno, pues la verdad es que la falda a mí sí me encantó. Tiene dos cierres en la parte de adelante y luego tiene estas correditas aquí como que para abrochártelas y hacértelas como que por si no te queda bien en la cintura para que te quede mucho más pegadito en la cintura. No la amé completamente, o sea, sí me gusta. Es algo que me voy a estar poniendo demasiado. No la amé completamente por el hecho de que no me queda la cintura como bien marcada. O sea, si me la pongo abajo, las correditas apretan, es como que abajo. Y si me la subo, 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 ya me empieza a quedar como que muy cortito para que las correditas me apreten como en la cintura. Entonces, ya me empieza a quedar un poquitito más corta, pero aún así la puedo utilizar. O sea, sí me hubiese gustado que hubiese traído como más tela aquí en la parte de arriba para que fuera de ese estilo como paperbacks, creo que se le llama. Que es así como más, como que un poquitito más de tela aquí en la parte de arriba. Aún así, me gusta, me encantó mucho. Creo que es una pieza única, algo diferente que no tenía en mi clóset. Está súper cómoda la tela, es de esa tela que estira un poquitito. O sea, no estira mucho, pero sí estira un poquitito. Bueno, la talla, yo todo, absolutamente todo lo pido en talla S. Recuerden siempre de ver ahí abajito en la descripción de los productos, si el producto estira, si no estira, qué tallas, medirse, ni todo eso. Yo siempre me mido y pues miro que las cosas pues sí me vayan a quedar buenas. Y pues sí, todo lo pido en talla S. Tengo aquí esta correa. Y miren, es algo así. Yo la vi y yo dije como que quiero esa correa en mi vida. Primero porque no tiene huecos, entonces tú te la puedes ajustar. Si la quieres usar a la cintura, si la quieres usar aquí abajo a la cadera, la puedes ajustar a tu manera. Entonces yo dije como que la necesito, además que es negra básica. ¿Qué les puedo decir? Es de un material, no es tan duro el material, es de un material flexible. Muy buen material me parece a mí. Se ve de buena calidad. Si no tengo mucho que decir de esta correa, excepto que me encantó. La verdad, yo sí amo todas las correas así que yo puedo ajustar a mi cuerpo. Entonces simplemente me encantó. Esta sí la amé con locura y pues me la voy a estar poniendo demasiado, demasiado. Ah, ya me acordé que es esto. Esto es un vestido. Es algo así. Miren. Este vestido no tengo mucho que decir, excepto que me hubiese gustado que esta parte, o sea, aquí, no sé si puedan ver, pero tiene como que una costurita. Me hubiera gustado que la costura fuese mucho más abajo y que fuese a la cintura. Porque la costura es como que un poquitito debajo de los senos y no a la cintura. Entonces eso a mí me hace ver como mucho más bajita. Pero como todo viene como con el mismo print, entonces simplemente lo que hago es que me voy a poner una correa en la cintura y ya. O sea, para que me marque la cintura, pero el resto lo amé. Es de esa tela. La tela está así como que suavecita, pasable. O sea, no es una tela gruesa. Es de esa tela que estira un poquitito. Y no sé, a mí en lo personal sí me gusta. Hasta el vestido ya trae bien la hormita como que de pegadito a la cintura. Y luego se hace. Lo siguiente. Oh, yo me acordé que es esto. Esto es una salidora de baño o una... No sé cómo le llamen ustedes a esto que uno se pone por encima de los vestidos de baño. Pero yo lo vi y yo dije, pues, lo voy a pedir que no simplemente me sirva para salir así de baño o para ponérmela debajo de los vestidos de baño, sino que si yo lo quiero utilizar para, no sé, para ponerme, por ejemplo, un crop top y, no sé, que hay algo bien pegadito a la cintura y que se vea un poquitito de piel. Y luego uno se pone esto encima y ya como que, o sea, no sé, siento que se ve como cool. No sé, vi un outfit así como que, no sé, con unos leggings apretaditos a la cintura y luego un crop top y luego esto encima. Creo que se vería bonito. Así que sí, por eso lo pedí. También lo pedí porque tenía planeado un viaje a una isla ahorita en diciembre, pero pues, por motivos personales y por todo lo que pasó, lo tuve que cancelar. Lo tuve que posponer. Creo que al fin lo voy a hacer en enero, si Dios quiere. Entonces, sí, voy a estar utilizando, pues, estas saliditas de baño y cositas así. Me gustó, la verdad, me parece muy, muy bonito. Tiene estas estrellitas y luego se ve así como que súper transparente en la piel. Es como básicamente una mallita o un toldillito hecho en blusa o salida de baño, por decirlo así. Me parece súper cool los detalles de las estrellitas. Me encantaron porque, pues, no es así como que simple y ya. O sea, se ve súper, súper bonito puesto. Otra salida de baño, creo. ¿Cómo le dicen? No sé, se me fue la paloma cómo se le decía esto, pero yo les digo salida de baño o... Creo que en inglés se les llama cover up. Yo les digo salida de baño o no sé. Es lo que uno se pone básicamente encima del vestido de baño. Esta me decepcionó un poquito. Me gusta, pero aún así me decepcionó un poquito porque siento que para ponérmela encima de ropa normal no quedaría como que tan bien. Sí siento que es muy, muy como para ponérsela uno encima del vestido de baño. O no sé, a lo mejor y sí le encuentro el outfit para ponérmela encima de ropa. Es igual, el material es igual a la otra. Es como una mallita, un toldillito. Y yo creía que todo este estampado lo traía solamente en la parte de abajo. Creí que solamente venía en la parte de abajo, el resto era solo como negrito. Pero resulta que el estampado lo trae pues en todo lado. No sé, esto sí dice mucho como que tropical, tropical. Bueno, el estampado sí está muy, muy bien hecho. O sea, se nota básicamente a veces parece como si fuese hecho a mano, pero obviamente esto no creo que hubiese hecho. En China no creo que haga nada a mano. Obviamente fue hecho a máquina, pero el estampado está súper bien, súper bonito. Lo único es que sí, pues, no sé, al mirarlo, cuando lo vi así de primera, yo pensé que solamente el estampado era en la parte de abajo. Pero pues no, aún así me gustó y creo que para, o sea, una salida de baño, un cover up, está súper, súper bien. Y lo siguiente, ¿qué es esto? Oh, creo que son unos pantalones. Sí, ah, sí, creo que son unos pantalones. Sí, estos son unos pantalones. Yo los vi y yo dije, no sé, los necesito en mi vida. Esto para el trabajo, un día de oficina, deben de ser lo mejor. Además que leí en la descripción que como que la tela estiraba un poquitito, entonces los compré. Ahora ya teniendo los puestos, la verdad, no me enamoran. Me decepcionaron un poquitito. No sé, creí que tal vez me iban a hormar de una mejor manera. Me queda sobrando como que mucha tela aquí en la parte de adelante. Quisiera que fueran como más, como que el fundillo, por decirlo así. No sé cómo le digan, como que aquí, a esta parte. Que hubiese subido bien hasta, pues, hasta donde debe subir. Me quedé sobrando, como que eso es demasiada tela. Y si me lo subiese bien a donde debería de ir, como que, ¿y arriba qué? Como que en la parte de atrás sí me gustó como horma y todo. Pero la parte de adelante, la verdad, sí fue un fracaso total. O sea, muy decepcionada porque yo dije, sí, esos pantalones a mí me horman y me quedan bien. Yo los voy a comprar en absolutamente todos los colores. Porque tenían así como que negro y tenían otros colores. Pero la verdad, no. O sea, obviamente sí lo voy a utilizar. Porque no es que se vea así como que súper horroroso. Que, oh my God, no se puede. Pero, pues, sí esperaba que me hormaran como que básicamente perfectamente. Porque leí las medidas, leí todo, me medí y tal y la cosa. Y, pues, no, no me quedaron como lo esperaba. Siguiente, ¿qué es esto? Ah, esto es una correa. A ver, yo veo. Miren, no sé por qué pedí como que pedí varias correas y todo eso estaba muy como en la onda de, ay, quiero correas que yo misma pueda armar a mi cuerpo y que no tenga que estarle haciendo huecos y huecos. Entonces vi esta y dije, no sé, como que la necesito en mi vida. Siento que le voy a dar buen uso. O sea, me gusta que es más o menos, es como un cinturón que no es tan duro, que no se va a dañar si viajas mucho con él o algo así. Simplemente tengo que aprendérmelo como que amarrar bien. Lo bueno es que es muy versátil. Te lo puedes amarrar al lado, te lo puedes amarrar a la frente, atrás. Le puedes hacer así como que un nudito más bonito adelante. O sea, es algo muy, muy versátil y por eso fue que lo pedí. Y bueno, eso fue todo por el haul del día de hoy. Pues como vieron, como que tuve suerte en la mayoría de las cosas y la mayoría de las cosas me gustaron. Lo único sí fue como que un poquitito pues la falda que tiene esos rotitos, como que, oh, qué desacuerdo. Pero pues, como me escribieron alguien en un comentario, pues no es que puedas esperar mucho cuando estás pagando tan poquito, ¿sí? Pero aún así pues tú estás pagando, entonces todo debería de venir como que en la forma correcta y no con huecos y esas cosas. Pero no sé, cada vez que tú vienes en estas tiendas chinas siempre te estás arriesgando a que algunas cosas o todo te salga muy bien. O que algo tal vez tenga algún defecto o no te quede bueno por X o Y motivo. Y bueno, eso fue todo por el video del día de hoy. Si te gustó no olvides darle manita arriba, compartir y por supuesto suscribirte. Y no te olvides de seguirme por todas mis redes sociales para que estemos muchísimo más en contacto. Nos vemos en un próximo video. Bye. Mi pelo. No saben el calor que está haciendo y se supone que deberíamos de estar en otoño, pero está haciendo un calor horrible. Como que me estoy asando en este vestido. ¿Se acuerdan de este vestido? Se los compartí en un haul. Súper hermoso, pero me queda demasiado cortico. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!